Hola, ¿cómo están? Soy Tarcillo Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly. Hoy vamos a tener un podcast muy interesante porque, aparte de que, les quiero dar las gracias, ahí tenemos la placa que, más allá del número de la placa, para mí tiene un significado muy especial porque es algo físico, con lo cual puedo ver reflejado muchos años de trabajo, pero principalmente les tengo que agradecer a ustedes porque normalmente los que están viendo mis videos, mis podcasts, los que siempre están apoyando son los que fomentan que más gente se suscriba. Esto ayuda al algoritmo y gracias de verdad a todos porque, pues bueno, esto por lo menos no son cosas que dices, bueno, ya logré esto, pues puedo seguir adelante con lo mismo. Siempre, siempre yo estoy abierto a que si las cosas no están funcionando, se puede ir por otros caminos, no pasa absolutamente nada, pero pues este tipo de cosas y más para algo tan específico con un nicho, pues es grande, pero a comparación de otros nichos, de otros canales de YouTube, pues no es tan fácil, no es tan fácil llegarle a tanta gente, aparte en español. Entonces, la verdad es que para mí es un gran número y gracias a todos ustedes por ser parte. Y por lo mismo, pues quiero seguir dando 50% de descuento en mis cursos. Entonces, el código es 100K50, ¿no? Recuerden, entren a Teachable a la hora de pagar, ponen el código 100K50 y tiene un 50% en cualquiera de mis webinars. Lo voy a mantener unos días, ¿no? Este, todavía, así que yo creo que esta semana. Entonces, pues no lo vas a ver muy tarde, entonces en cuanto lo veas, no vayas a la de malas, este, ponlo para que no se hayan acabado. Pero, este, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Ahí está esta placa que, pues representa toda esta comunidad de Pustanfly. Muchas gracias. Y, pues bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de hoy, es de la Action 2, si es o no una competencia real de la GoPro y también otras cosas que creo que son importantes que no pude transmitir en el video porque, pues, tengo que irme sobre, pues, un formato, pues, más rápido, más dinámico y aquí ya saben que este formato es más tranquilo, es más una plática. Entonces, aquí voy a poder platicarles mucho más, mucho más tranquilo de lo que pienso, de mi forma de verla, de lo que he visto, ya que ahora sí que ya fue lanzada, así que comenzamos. Pues bueno, algo que me pasa mucho con todos los lanzamientos desde hace un año, que fue más o menos, ¿no? Ya pasó el del Mini 2. Algo que me pasa es que ya después de que sale, complemento mucho mis opiniones del equipo que probé, con la reacción de la gente. ¿Por qué? Porque uno vive las cosas de forma muy diferente, ¿no? Cuando te dan el equipo, obviamente estás emocionado, estás contento, haciendo algo que te gusta y que sabes que, pues, estás probando algo que todavía no ha salido. Y entonces, también depende la personalidad. Pero bueno, yo siempre he admirado mucho la tecnología. Yo, este canal no es un canal, no soy un crítico de la tecnología, ¿no? Soy un entusiasta de la tecnología que principalmente la quiere para poder contar y hacer cosas increíbles con ellas, para hacer videos de México, para hacer eso. Eso es lo que me mueve. Entonces, obviamente, cuando llegan equipos nuevos, siempre veo qué tanto me va a funcionar o no para mejorar mi contenido. Y la verdad es que los equipos que he probado, el Mini 2, el FPV, el Air 2S, y ahora la Action 2, y pues, no sé, igual y pronto vendrá algo. Yo creo que sí, ¿no? Igual y muchos ya saben de qué estoy hablando. Me encanta, ¿no? Y me he dado cuenta que todas ellas, pues sí, me van a aportar algo. Algunas, después del lanzamiento, después de ver todo, después de comparar, después de, digamos, bajar esta adrenalina de emoción de hacer las pruebas, uno puede pensar más claramente y decir, bueno, sí, sí me gusta, pero estas cosas creo que sí podrían mejorar. Y muy rápido me está pasando con la Action 2, ¿no? Este, digo, vieron el video, tampoco es que dije, ya, esta es la cámara definitiva. No, o sea, creo que es una muy buena apuesta. Pero, por ejemplo, pasó algo que también, este, me gusta aprender, ¿no? Me di cuenta que el video, pues, igual y le faltó saturación, ¿no? Se veía un poco, los colores no se veían igual y como me hubiera gustado. Y esto es por dos razones. Una, yo quise grabar todo en CineLike y obviamente le subo, le trabajo un poco el CineLike, pero al exportar y subirlo a YouTube todavía pierde un poco de lo que yo veía en mi pantalla. Entonces, eso no me gustó porque, pues, en mi pantalla se veía todavía mucho mejor y los colores mucho mejor. Y ya que se subió, pues, sí noté eso y hay que aceptar las cosas. Uno comete, pues, errorcitos, como lo quieran decir, o errores grandes. Este no creo que sea un error grande, pero sí, no quedé contento con eso ya que lo vi en YouTube. La verdad es que todo fue rapidísimo. Yo regresé de un viaje y tuve 24 horas más o menos para estructurar todo, armar todo y, bueno, ni modo, así fueron los tiempos y tal cual, ¿no? O sea, por eso sí les puedo decir que de todos los videos que he hecho de lanzamiento es el que menos me ha gustado por mi trabajo. Al fin y al cabo creo que hay cosas muy buenas y creo que, pues, demuestro lo que se puede hacer con esta cámara, ¿no? Pero sí, las cosas como son y lo acepto. Pero bueno, tuvo buena respuesta el video. No las vistas que hubiera esperado, pero eso me pasa siempre que hablo de cámaras. Siempre que no hablo de drones me pasa hasta... O videos de cosas muy específicas de drones, los videos de filtros y eso, como que... No, no, el algoritmo no me los avienta como avienta otros videos. Pero bueno, entonces, eso es importante. Pero también creo que... Y eso sí lo hice con toda intención. El intro, pues, no busqué las imágenes más coloridas ni nada. Quise contar una historia de cómo es mi día, ¿no? Mi día a día, un día cotidiano. Me levanto, voy a caminar, a hacer ejercicio, al bosque Chapultepec, regreso, ¿no? Me arreglo rápido para llevar a mi hija al kinder. Me vengo al estudio. Aquí en el estudio hay cocina. Entonces, siempre me hago un café, me hago mi desayuno y me pongo a grabar, ¿no? Entonces, quise contar eso. Pero si se dan cuenta, son condiciones complicadas para una cámara, ¿no? Mucho fue sin nada de luz. Con una luz, literal, prendí el foco en el coche antes del amanecer. Durante el amanecer, aunque se puso bonito el amanecer, estaba nublado el día. Y luego, pues, en el coche es donde se ve un poco mejor. Pero luego estoy otra vez en interiores. Y, bueno, pues, obviamente todo lo que le hice, que le eché un huevo encima, le eché café, le eché agua, todo, pues, no eran las condiciones perfectas de luz. Pero también quise dejar eso claro. Es decir, oye, ¿sí funciona o no? Y no tratar de buscar solamente donde va a funcionar perfecto la cámara. Entonces, ahí pudieron ver cómo funciona y creo que hace un buen trabajo y sí demuestra algo. Es muy, muy versátil. A mucha gente no le gusta lo modular. A mí sí me gusta porque en el momento que la quiero usar, únicamente con esto, me facilita muchísimo las cosas, ¿no? O sea, se puede pegar en cualquier lado. Utilizarla sí me gusta mucho, pero obviamente tiene sus limitantes. Entonces, mucha gente me dice, oye, pero es que si quiero cargarla únicamente con este módulo, ¿se puede? No, lo tienes que hacer con esto. Entonces, de repente, otro pone como un poco ofendido. Entonces, al fin y al cabo, vas a tener que llevar un módulo que antes no tenías que llevar. Y yo, bueno, sí, para cargarla. Pero, pues, si nos ponemos a ver cuánto mide otro tipo de cámara, pues, bueno, no me parece un tamaño grande. Y creo que se puede, y se utiliza muy cómodo de esta forma. Yo lo uso mucho con el módulo. Obviamente, si la quieres meter al agua sin necesidad de usar un case, o si quieres volarle en un FPV porque pesa 50 gramos, o ponértela aquí, que es como recomiendan, que aquí yo la verdad la estuve usando con los dos módulos. Dejote ahí no lo recomienda porque creen que puede ser más fácil que se caiga. Yo la verdad no tuve problema, pero bueno, es bueno darnos a los consejos de que solamente se use en el pecho, ¿no? Con el clip, únicamente con esto, pero sí funciona con los dos. Entonces, en general, en ese sentido, a mí no me parece un problema. Pero creo que eso es lo importante. Si vamos a hablar de si es o no una competencia de GoPro, creo que Dejote ahí en ese sentido supieron qué atacar. No, sabían que no, si sacaban una cámara lo más similar a GoPro, es muy difícil competirle, muy complicado. Entonces, dijeron, bueno, vamos a buscar un nicho, atraer nichos que igual y no les gusta la típica cámara de acción, y es lo que hicieron. Y yo lo veo en los comentarios. La gente que sé que está totalmente a gusto con una GoPro, no les gustó porque a ellos les parece muy complicado y no quieren cambiar y es totalmente respetable. No tiene nada de malo y tienes toda la razón tú. Yo quiero las cámaras de acción tradicionales. Pues creo que es una buena idea de Dejote ahí. Pues para los que quieran cámaras profesionales están las GoPro, que son muy buenas cámaras. Y para los que quieran algo más diferente, que puedan darle otro uso, están estas. Yo sí creo que para creadores de contenido y más con el mundo hoy en día de TikTok que ha crecido tanto, esta cámara puede ser muy, pero muy buena para creadores de contenido. Me preguntaban, ¿se puede grabar en vertical? Por supuesto, nomás la giras y ya y facilísimo la pones en cualquier lado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, creo que es una apuesta interesante. ¿Es mejor que una GoPro? No, no, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no tengo una GoPro 10. Entonces, lo que he visto, pues no creo que sea mejor, simplemente es más versátil, pero para otras cosas va a funcionar mejor GoPro. Pero sí creo que es importante también darles mi opinión de GoPro, porque es una marca que yo sí tuve mucho que ver con ella en los primeros años con los drones. Y la verdad es que no me fue bien. ¿Por qué no me fue bien? Porque sí, todo estuvo muy bien con la Giro 3. Salió la Giro 4, que era la cámara que más esperaba tener 4K. Lo iba a utilizar con el F450. Y dije, ya por fin, me llega la cámara, prende y al día siguiente muerta. Tuve que pagar un envío para que me mandara una nueva que parecía que funcionaba bien. ¿Y qué pasa? Que cuando tengo un día una grabación importantísima en una torre en la Ciudad de México, quería grabar el atardecer. A partir de que bajó la luz, de repente, todo se veía verde. Y me di cuenta que sí, tenía un problema de hardware. Esa cámara ya ni la cambié, la verdad. Ya estaba por llegarme el Inspire. Y es lo que pasó. Que DJI sacó sus propias cámaras, ha hecho cámaras excelentes y yo dije, GoPro no la necesito más. No, no, o sea, me fue muy mal con la 4 y para qué quiero yo una cámara de acción. Más adelante, pues tuve mi cámara Sony, que es la que tengo. Y luego tuve Osmos y tal. Hoy en día, sí, la verdad, le traía ganas a una cámara más pequeña, fácil de usar, que no fuera una Osmo, que no tuviera un estabilizador, que fuera un poquito más así. Entonces, a mí me cayó como anillo al dedo esta cámara. Podría haber comprado una GoPro, sí, pero bueno, no tenía ninguna prisa y dije, bueno, a ver si tengo suerte y me dan a probar alguna acción y me la dieron y la verdad es que a mí me va a funcionar muy bien. Ya veremos, entonces, les hago aquí un compromiso. En seis meses, vamos a hablar de ella y les voy a decir si sí se volvió para mí una cámara importante o simplemente fue otra Osmo Pocket, ¿no? La Osmo Pocket, ahí la tengo, me parece una gran cámara, pero la uso muy poco. Lo mismo pasa también con otras cosas, ¿no? Es que yo como hago todo solo, pues luego yo quiero lo que me sea más rápido y con buena calidad. Entonces, pues los drones me resuelven todo, pero ya ponerme a utilizar, sacar esto y ahora sacar lo otro, luego me complica. Entonces, quiero ver si sí esta cámara se va a volver o no mi, digamos, un complemento importante en mi contenido, pero esto, la única forma de que les pueda hablar ya con hechos es dejando pasar un tiempo. Hablemos de ella en seis meses. Algo que me está por llegar, que ya algunos lo tienen, me confirmaron que ya viene en camino, no sé cuánto va a tardar, no llega a Estados Unidos, luego lo mandan a México, es el sistema del micrófono, que no solamente va a ser para esto, me va a servir para todo y eso creo que puede ser un gran complemento para esta cámara. Entonces, en general, creo que sí es una cámara que a muchos les va a funcionar, pero se vuelve muy complicado que realmente vaya ahora sí ser la GoPro killer. A la gente le encanta usar esa palabra, a mí no me gusta, me parece como un poquito absurdo decir que va a llegar un producto que va a matar a otro producto, no, pero sí creo que se va a incorporar un poco mejor que la primera action. No creo que este sea el producto definitivo, yo la verdad lo que creo que debería de tener para hacer un golpe certero contra GoPro es que tuviera un mejor sensor. O sea, creo que la 3, aunque sea un poco más grande, debe tener un mejor sensor, o sea, uno de una pulgada, no sé si sea posible, yo creo que sí es posible, pero seguramente no se podría utilizar por sí sola, ¿no? O quién sabe, nos pueden sorprender, pero la verdad es que sí, creo que para que realmente derrote, si es lo que quieren, o sea, no derrotar, pero que sea la cámara más vendida, tiene que tener una mejor calidad de imagen y es otra cosa que le quiero criticar a GoPro y ustedes si usan GoPro estarán de acuerdo, GoPro no suele escuchar tanto a la gente. ¿En qué sentido? En que ellos quieren seguir con su misma fórmula y si tú les pides oye, a mí me pasó, ¿por qué no sacas una GoPro que no tenga ojo de pescado? Nunca nos hicieron caso. ¿Qué hacía la gente? Bueno, comprábamos lentes que les poníamos que no tenían deformación y que pues no daban buenos resultados, la verdad, y ya, entonces llega DJI con sus cámaras, no tienen deformación ojo de pez y pues ya, ya, ya para qué necesito yo una GoPro, yo volando drones. Luego aparece el mundo FPV y sacan las sessions y gusta muchísimo y después deciden no, ya no. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Conseguir las naked GoPros. Me parece, la verdad, como absurdo. ¿Por qué no saca GoPro una versión para FPV? Porque no les interesa por cuestiones de igual de logística, lo que quieran, pero no escuchan. Entonces, que DJI diga, oigan, pues aquí sí tengo una que funciona, pues me parece inteligente, por lo menos en el mundo FPV. Ya hice los primeros vuelos, ya lo estoy probando con el DJI FPV, me faltan algunas cosas, pero en esta semana vamos a tener un video, ¿no? para que comparemos cuál es la diferencia entre la cámara del FPV contra esta, ¿no? Entonces, esténse listos para ese video. Y ni DJI, ni GoPro, ni Sony son perfectas y cometen muchos errores y pues también luego es muy fácil, ¿no? Cuando lo vemos de este lado. Al fin y al cabo, pues la decisión de comprar un producto, de subir un video, pues no tiene una repercusión tan grande como sacaron un producto, ¿no? Hay millones de dólares detrás, hay muchas cosas, pero sí, yo creo que GoPro a veces, ¿no? Esa es mi perspectiva y recuerden, yo dejé de usar GoPro desde la GoPro 4, es que no escuchan tanto a lo que les pide la gente de cosas que no ofrecen. Esa es mi forma de verlo, pero una cosa está bien clara de GoPro y eso es desde que empecé a usar GoPro hasta la fecha. es de las cámaras que salidas, ¿no? Desde, de, de, o sea, el material así directito grabado sin que le hagas nada, de las cámaras que mejor se ve. Eso está muy claro. No sé si es de las mejores cámaras para después trabajarla y llevarla a otros lugares, pero sí, eso no tengo duda. Entonces, una comparativa, ya están habiendo, busquen las comparativas porque hay, porque en ese sentido, pues no, no voy a decir cuál es mejor porque no tengo los argumentos para decirlo. Aquí lo importante es, yo recomendaría esta cámara, la verdad es que sí. Aquí se la recomiendo a alguien que justamente no quería una cámara de acción tradicional. Los tiempos, sí es un tema, los tiempos de, de batería, pero yo me quiero imaginar que es algo muy similar en cualquier cámara cuando grabes en 4K 120, no en cualquier cámara de acción. Pero bueno, el sobrecalentamiento es otro tema, pero me está por llegar una, un aditamento muy interesante que va a servir para ayudar un poco con el tema del calor, para otras cosas, porque lo que sí es que en ningún momento me dejó de funcionar. El problema es que se calienta mucho y al tocarla, pues sí, hasta te puede quemar, ¿no? O sea, eso está clarísimo y es algo que no me gusta, pero bueno, la verdad es que los materiales, sí, en cuanto a calidad física, creo que es la mejor cámara de acción que se ha hecho en cuanto a los materiales, calidad, el diseño, ¿no? La pantalla es excelente, tiene, o sea, se ve muy bien, ¿no? O sea, eso la verdad hay que aceptárselo, pero, pues sí, el tema del sobrecalentamiento, pues vamos a ver con este aditamento a ver si sí ayuda, porque el problema es eso, o sea, que se caliente, pero mientras funcione, que es lo que pasa, yo no tengo problema, pero pues que al tomarla no me vaya a quemar, ¿no? Eso sí, porque sí se puede llegar a calentar realmente mucho, entonces, hasta ahora me está gustando, le tengo que dar su oportunidad, me urge el micrófono, porque si con el micrófono, yo tengo una calidad de imagen perfecta para videos un poquito más casuales, porque eso es lo que estoy viendo, luego los videos más producidos les va bien, pero a veces leí con mucho tiempo y videos muy sencillos que tienen muy buena información, pues luego va mejor, entonces igual y esta cámara me puede servir eso, para darles mucho más contenido a ustedes, pero sin preocuparme tanto por todo lo que tengo que hacer en postproducción, que si llevo la cámara, el tripié, donde lo pongo tal, yo poder salir con esto, con el puro micrófono, irme a cualquier lugar y hablar del tema que quiera transmitirles en diferentes lugares para que no todos sean en el estudio, vamos a ver si esta cámara lo logra, entonces, si tú la quieres comprar, la recomendaría, ya te lo dije, si, siempre y cuando tú no quieras una cámara de acción tradicional y quieras ver, todavía quieres darle tiempo, dale tiempo, lo que si les puedo adelantar es que bueno, en México, el DJ Store México la va a tener, pues creo que prácticamente el resto del año en exclusiva, entonces bueno, si la quieres comprar y quieres ayudar a este canal, abajo están los links, por favor, a ti no te cobran más, pues bueno, si lo vas a hacer en México, hazlo con los links, también están los links afiliados, si lo compras en Estados Unidos, en España, en otros países de Latinoamérica, difícilmente funciona, ¿no?, la página oficial de DJI, en Asia sí, o sea, si me ves de otros países, hablas en español, pero digamos, estás en otros países, donde sea, pues siempre me ayudarías mucho, entonces, pues al fin y al cabo aquí, se vuelve esto mucho más de, lo que tú estés buscando, yo sí creo que le va a quitar un poco más de mercado, de lo que le quitaron con la 1, pero todavía no se va a volver la cámara definitiva, ni la cámara más popular, el tema del FPV puede ser que sí, puede ser que DJI diga, de aquí soy, y entonces se queden con ese nicho, ahí sí GoPro podría, obviamente, habrá que ver si DJI, aparte de tener el Rocksteady que tiene, que sí, es muy bueno, pues vamos a ver si logran sacar un tipo Real Estate, y algo que por un medio de software, con la información que tenemos, puedas llevarla, pues sí, esta estabilización a un nivel todavía más alto, no, creo que por ahí, es lo que podría hacerle falta, pero pues, 50 gramos, con una cámara que graba 4K 120 cuadros, con este diseño, así de cómoda, magnética, la verdad me parece, que es una, pues una gran propuesta, no, pero, pero insisto, no, no es para todo mundo, y no viene a cambiar el mundo de las cámaras de acción, viene a entrar con una fórmula diferente, que sí, muchos dicen, ah, y es la copia de la, de la One R, o sea, sí, no, no, yo la verdad, si les dijeron, pues copia, copia no, pero está totalmente inspirada en eso, la diferencia es que esta sí funciona únicamente con el módulo, y la otra, tienes que poner los dos módulos, y aparte uno abajo, no, o sea, esa se desarma para ponerle diferentes cámaras, esta no, ese, el concepto es diferente, esta utiliza o no los módulos para que en algunas circunstancias te ayuden o no, pero como tal es totalmente funcional con esto, obviamente, pues cuando la cargas, de entrada la puedes cargar así, o sea, si, si no tienes batería, con que tengas cargada y ya la pones y ya se está cargando, no, y si, no a todos les va a gustar ese diseño, pero si, creo que a mucha gente, si, y vi en los comentarios, gente que sin pensar le dijo, no, esto es lo que estaba buscando, la quiero comprar, y gente que dijo, no, a mí me complica la vida esto, yo prefiero una GoPro por esto y por esto, y los dos están en lo correcto, porque los productos para eso son, es para uno, y cada quien va a encontrar el producto que quiera, entonces, para que no, no se confundan, no nos dicen, ni nos, ni tenemos que hablar de una u otra forma, yo digo lo que pienso, obviamente, tengo que decir las cosas bien, es decir, no puedo decir datos que no son correctos, es lo único, que alguna vez DJI puede decirme, oye, no, pero es que, no digas que gaba a 5K, a 120, porque es en 4K, o no digas que en este modo se puede, porque es, pero en mi opinión, es siempre ha sido lo que yo pienso, y si ustedes ven todos mis videos, antes de probar equipos de DJI, antes de las lanzamientos, verán que siempre he visto las cosas, de una forma similar, y las abordo de una forma similar, obviamente, va cambiando mi opinión, de los productos con el tiempo, y de las marcas, ¿por qué? porque va cambiando las cosas, y porque voy pudiendo hacer cosas diferentes, voy encontrando cosas diferentes, y voy necesitando cosas diferentes, no, pero bueno, este, les repito, todavía hay 50% de descuento en los webinars, el código es 100K50, y gracias, ahí está esta placa, que de verdad, es un reflejo, de esta gran comunidad, y este, pues nada, les mando un fuerte abrazo, y nos escuchamos, y nos vemos en el siguiente, chao. bye, y nos vemos en el siguiente,